De inmediato nos trasladamos al Salón Venezuela del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiketía, Estado de La Guaira, donde la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ofrece declaraciones. Escuchemos. En el país por primera vez hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica, pero también, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela. Quiero agradecer al gobierno su invitación, la cooperación y compromiso con la oficina, incluyendo al equipo técnico que visitó el país en el mes de marzo. Prima de mis visitas solicitamos al gobierno varios compromisos y hemos podido alcanzar varios acuerdos, además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares por obtener justicia ante o graves violaciones de derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. El gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar también confidencialmente con los privados de libertad. El ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales. Celebro la liberación del parlamentario opositor Gilbert Caro, que se encontraba en custodia del Servicio de Inteligencia SEBIN y asimismo recibo con beneplácito la liberación de Melvin Faría y Junio Rojas, aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. El propósito de mi visita fue abrir un espacio que permita mantener una relación más cercana y fluida con las autoridades y con todas las instituciones del Estado, con la sociedad civil y, por cierto, con las víctimas y sus familiares. Mi deseo era venir y escuchar a todos los actores para poder trabajar con ellos hacia el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Durante mi visita me reuní con el presidente Nicolás Maduro Moros y con varios ministros de gobierno y otros altos cargos, incluyendo el canciller, el ministro de defensa, el de interior y aquellos a cargo de las carteras relacionadas con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. También mantuve reuniones con el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general, el defensor del pueblo. De igual manera, sostuve una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. También conocí a víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que hallan en su casa, así como otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró muy orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al balacesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta en el año 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de personas, de familiares de personas privadas de libertad, quienes habrían sufrido tortura. Pero también conocí víctimas de violencia contrapartidarios del gobierno. Conocí el testimonio de la madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas del 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer. Una joven me narró cómo su padre, dirigente campesino, fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Estoy solo mencionando algunos de los muchos, muchos casos que tuve ocasión de conocer y compartir con ellos. Sus historias son desgarradoras. Todo demanda justicia. Un sacerdote de la Iglesia para los pobres nos compartió apasionadamente acerca de cómo los pobres y los grupos más vulnerables son los que más están sufriendo. No se trata de política, nos dijo. Se trata del sufrimiento de la gente. Y me he comprometido a continuar transmitiendo estas demandas y a abogar por la justicia y la reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores. Soy consciente que hay muchas más familias y víctimas con las cuales no tuve la oportunidad de encontrarme, pero déjenme decirles algo. La lucha de todas esas víctimas por la justicia es importante. No solo por lo que esas familias han sufrido, sino que es importante que haya justicia para todos ellos, sean del color que sean, y es importante para toda Venezuela, para todos los venezolanos. Y en eso no están solos. He escuchado las voces de los manifestantes que luchan por la protección de sus derechos y las de aquellos que buscan reparación por el daño que han sufrido. He encontrado representantes de la sociedad civil, sindicalistas, líderes religiosos, empresarios y académicos de todo el espectro socioeconómico y político. Me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de Naciones Unidas en Venezuela. Y todos me han transmitido cómo la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, al agua, a la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. El gobierno ha lanzado proyectos con un esfuerzo a asegurar acceso universal a programas sociales para los que ha dedicado el 75% del presupuesto nacional. Sin embargo, también he oído el testimonio de venezolanos que, muchos de ellos, a pesar de tener un empleo, no les alcanza para adquirir las medicinas que necesitan, para asegurar suficiente alimento o para otras necesidades. La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores. La escasez de medicinas, de equipamiento, el éxodo de profesionales de la salud, el deterioro de la calidad del agua y el saneamiento y los apagones eléctricos. El costo y la falta de anticonceptivos en las farmacias ha contribuido al aumento de los embarazos adolescentes y también de la mortalidad materno-infantil. Los trabajadores de la salud me han descrito cómo equipamientos médicos muchas veces escasean o no están en funcionamiento. Y personas que viven con enfermedades crónicas me han alertado sobre ausencia o escasez de medicamentos esenciales para ello. Y he hecho un llamado al gobierno también para que le dé una prioridad a los temas de salud y comparta los gastos relacionados con la situación sanitaria y otros derechos socioeconómicos que nos permitan evaluar la situación y apoyar en la mejor manera que Naciones Unidas pueda. Las causas de esta crisis económica la cual se ha exacerbado dramáticamente desde el año 2013 son diversas. Y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. Me preocupa que las sanciones impuestas este año sobre las exportaciones del petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica. Nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que se presentará el 5 de julio de 2019 contendrá mucha más información basada en evidencias así como análisis objetivo relativo a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar y otros que por el tiempo no hemos alcanzado a incluir. Pero además de eso, como siempre hacemos con recomendaciones constructivas sobre cómo avanzar. En este tiempo de crisis económica, social y política he hecho un llamamiento a los líderes de todo el espectro político para que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para ello, todas las voces deberían ser incluidas. Las crisis solo pueden ser resueltas a través de una participación significativa, franca e inclusiva de todos los diversos actores de la sociedad. He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro intento o esfuerzo para enfrentar la actual situación política en Venezuela. El destino de más de 30 millones de venezolanos reside en la voluntad y la habilidad de sus líderes para colocar los derechos humanos de la gente por encima de cualquier ambición personal, política o ideológica. Entiendo el escepticismo de algunos acerca de la posibilidad de que cualquiera de estas negociaciones prospere, pero creo que dada la situación que se vive en el país, debe instar a todos los líderes a lograrlo. Mantener posiciones arraigadas en cualquiera de los dos lados solo agravará la crisis y los venezolanos no pueden permitirse que se deteriore aún más la situación en el país. Hago un llamado a dar pasos audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las ganancias cortoplacistas y enfocarse en logros a mediano y largo plazo para todo el país. Las negociaciones pueden dar fruto, pero lo van a dar solo si son inclusivas y si las partes involucradas dan una respuesta a la urgencia real de la situación. Y nuestra oficina está lista para la asistencia y asegurar que los derechos humanos de todos los venezolanos sean plenamente protegidos. Y nuestra presencia aquí posibilitará trabajar con las instituciones estatales, con la sociedad civil, el sistema de Naciones Unidas. Muchas gracias. Bien, allí tenían las declaraciones de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien...